La Selección Colombia de Fútbol para Ciegos disputó su primer partido en el torneo que se desarrolla en Japón. El Combinado Nacional cayó en su primera presentación ante España y a propósito del tema, Canal Capital conversó con un juez especializado en esta actividad para que nos hablara sobre las reglas básicas de este deporte. El fútbol para ciegos era considerado un pasatiempo. Con el pasar de los años, este deporte ya se juega a nivel mundial. Conversamos con un árbitro y nos explicó las reglas básicas. Normalmente en un torneo nacional o internacional se juega en una cancha de 40 metros de largo por 20 de ancho, en las cuales en sus laterales tiene unas vallas para que el juego sea más rápido y los jugadores no vayan a tener accidente ni se nos salgan del terreno de juego. Además de las medidas del campo, existe un balón especial para estos juegos que se usa en los torneos más importantes del mundo, con un sonido bastante especial. Es un balón de fútbol sala normal, por dentro tiene cinco cámaras de cascabeles que es el que le da el sonido. Esto por dentro tiene unas tapitas y por dentro tiene cascabeles, unas pepitas. Son cámaras de cascabeles, tiene cinco cámaras y por estos huecos que se ven aquí es por donde emite el sonido para que el jugador pueda escuchar. Cabe resaltar una regla muy importante en el fútbol para invidentes, una sola palabra es la base fundamental para que los jugadores se ubiquen dentro de la cancha y lleguen a disputar el balón. Si yo soy el atacante y el defensor quiere quitarme el balón, tiene que decir la palabra voy. En caso de que el defensor no diga esta palabra, pues voy a tener un accidente y eso se cataloga como una falta. Un deporte sin duda alguna muy especial, que contagia a las personas con solo verlo, y en el que unos guerreros que a pesar de no ver, demuestran toda la magia en sus pies.